¡Hola! Soy Barbz Arenas y esto es... ¡Hola, partidistas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como vieron en el video pasado de Bullet Journal, yo les dije que si usaban el hashtag barbsbj, iba a poner sus bullets en este video y bueno, estos fueron los que me mandaron. Gracias a todos los que me mandaron y bueno, si quieres participar en la siguiente dinámica del Bullet Journal, lo único que tienes que hacer es utilizar barbsbj en Instagram y tu Bullet Journal podrá aparecer en el siguiente video. Y bueno, ahora sí, empecemos. Yo ya tengo aquí mi Bullet Journal abierto y lo que hice fue agarrar una hoja amarilla y la recorté justo al tamaño de mi libreta. Después con un lápiz comencé a hacer una silueta de piña. Es como esta que acabas de ver justo ahora. Y cuando ya lo tengas, toma unas tijeras y comienza a recortar adentro de la silueta que acabas de hacer. Igualmente, si lo quieres hacer al revés, lo puedes hacer y también se va a ver padrísimo. Después yo agarré un cachito de una hoja verde que tenía por ahí reciclada y comencé a hacer la parte de arriba de la piña. Después tomé mis tijeras y comencé a recortarlo. Esto lo voy a dejar a un ladito y ahora sí voy a agarrar mi pegamento en barra y comenzaré a pegar esta hoja amarilla a mi hoja del Bullet Journal. Asegúrate que esté muy muy bien pegado, que no quede ni un rinconcito sin pegamento porque se te pueden hacer algunas bolitas y eso se va a ver feo y arrugado. Entonces asegúrate de pegarlo perfectamente. Antes de pegar la cosita que va arriba de la piña, voy a poner con lettering la palabra junio. Acuérdate de la regla de oro. Cada vez que el trazo vaya para abajo, haz más gruesa la línea. Si eres nuevo en el lettering y quieres aprender a hacer este tipo de letra, te dejo en la parte de arriba un link que te va a llevar a otro video donde explico las bases, los consejos, tips y todo sobre lettering. Para terminar mi diseñito, lo único que hice fue poner en donde no estaban las letras unas diagonales cruzadas para simular la textura de la piña. Y por último, pega la cosa que va arriba de la piña y borra todos los trazos que hiciste al lápiz. Como siempre he hecho el bullet journal, después de la portada del mes, viene obviamente el calendario del mes. Así que en medio de la hoja puse las iniciales del día, los números y en la parte de abajo puse días importantes e hice unas líneas para pues obviamente ahí anotarlo. En la parte de arriba, como sentí que estaba muy simplón, hice algunos dibujos de verano porque pues inicia el 21 de junio. Entonces hice una sandía, unos lentes de sol, un sol, una chancla y así. En la siguiente página agarré esta cinta y lo que voy a hacer es copiar la circunferencia con un plumón. Igual si este paso lo quieres hacer con un compás, es totalmente válido. Después con tu mano o con una regla comienza a hacer estos rectángulos aplastaditos y en la parte de en medio yo le puse planes para verano. En la siguiente página ya tocaba un mood tracker. Hace algunos meses que ya no habíamos hecho esto y pues bueno, ya se ha faltado obviamente. Esto es un mecanismo donde tú vas poniendo día a día cómo te has sentido en algunos ámbitos. Yo en este caso hice cinco ámbitos y por eso hice cinco rectángulos. Dividí obviamente el rectángulo con el número de días que tiene el mes, o sea 30. Y del lado izquierdo nada más puse el ámbito, como comí frutas y verduras, pasé a mis perros, etc. Como decoración yo quise hacer estos doodles de naranjas por toda mi hoja. Yo puse arriba y también puse abajo. Recuerda que como es un mood tracker tienes que poner sí, no y obviamente tienen que ser de diferentes colores para que tu día a día lo vayas rellenando. En la siguiente página puse de título cosas que debería hacer más. Acuérdate que estos títulos tú los puedes cambiar por otras cosas que sean más importantes en tu vida o alguna cosa que se te ocurra. Pero bueno, yo aquí hice una línea horizontal y eso va a ser una simulación de tendedero con fotos Polaroid. Así que estoy haciendo los ganchos como de ropa y obviamente adentro de mi rectángulo tiene que ir un cuadradito pues lo puedes hacer mal hecho como lo estoy haciendo yo o lo puedes hacer con una regla. La verdad es que hacer las cosas sin regla como que a mí me gustan mucho porque se ven como más naturales. En la parte de abajo también hice un dibujito de un celular con sus audífonos y ahí voy a poner las canciones del mes. Así que hice unos rectángulos dentro del celular y ahí pondré mis canciones favoritas. Y para nuestra última página estoy haciendo mi resumen del mes. Aquí voy a hacer muchos cuadritos en donde voy a poner como mis hobbies o qué es lo que hice, las cosas buenas, las cosas malas y demás. Yo en este caso estoy poniendo películas, tareas, series, libros, pendientes y todo lo que se me ocurrió en ese momento. Y ahora sí viene la parte súper divertida que es ponerle color a todo lo que acabamos de hacer. Siempre en los comentarios me preguntan bien cuáles son las marcas de plumones que yo uso y yo uso dos. Últimamente he tratado de en la descripción ponerles los enlaces hacia la plataforma donde yo compro todos mis materiales de arte. Y bueno, en este dibujo del solecito de planes para el verano, aquí yo traté de que en cada espacio del solecito pongamos los planes. Ahí es donde se debe escribir. También con este dibujo de naranjas traté de usar tres plumones, que es el naranja fuerte, el naranja clarito y el amarillo. Lo que yo hago es primero dibujar los gajos con un naranja fuerte, después rellenarlo con amarillo y todo lo que sobra de la naranja pintarlo de color naranja, literal. No te olvides de pintar los cuadritos de sí o no. Acuérdate que esto es súper esencial porque con eso tú vas a ver si lo hiciste o no lo hiciste en tus cuadritos del Mood Tracker. También, como siempre hago en todos los Bullet Journal, es remarcar con plumón los títulos. En el caso de las fotos, lo que hice fue agarrar un plumón gris y en la parte izquierda le puse una simulación de una sombra. Se ve súper súper padre. En esta hoja sentí que le hacía falta mucho más color y por eso hice estos tipos como de confetis y ¡guau! Se ve increíble. No sé, me encantaron. Y por último, lo único que tengo que hacer es remarcar todos los marcos que hice para poner lo de las películas, las series y todo eso. Y así te va a quedar tu Bullet de junio. Bueno, y eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho y si te gustó no te olvides de darle like a este video, suscríbete a mi canal, comparte con tus amigos y nos vemos el próximo jueves. Bye.